¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Berserk y la Vida. Yo soy el Puma y este capítulo tranquilamente se podría llamar Berserk y la Vita porque les voy a estar mostrando el juego de Berserk para la Playstation Vita. En teoría es el mismo juego que salió para Play 3, pero bueno, adaptado a una consola que tiene su potencia pero no la misma. A ver, bueno, les muestro un poco el opening que zafa, pero es ese tipo de opening que garpa para verlo un par de veces y después ya no. Te va a mostrar un poco lo que es el juego, lo que adapta. Al lado de lo que fue el opening del juego de Play 2, es basura. Al lado de lo que fue la onda Susumu Hirasawa full del juego de brincas, este juego también no es tan bueno. Lo que destaca por ahí el juego este, que bueno, es el que más adapta de todos los que hay y los gráficos son dentro de todo, bueno, en teoría los mejores y además es bastante colorinche, bastante agradable. El simple hecho de que Berserk se vuelve un Musou como que parecía lo más acertado, pero bueno, a sus pros y contras terminó siendo un poquito, un poco denso este juego un poco embolante. A mí se me hace un poco aburrido sinceramente, pero bueno, ahí vamos. Berserk y la banda del halcón, re limado con este nombre, pero yo qué sé. Tenés el modo historia que te van a ir mostrando pedazos de la película y te van armando toda la serie. Te adapta las tres películas y después al resto ya lo van a ir completando entre escenas con escenas directamente hechas por el juego. Tenés el modo libre donde podés elegir algunos personajes en cualquier nivel y tener solamente una aventura de ir a matar a todos. Tenés el modo eclipse interminable donde es como un survival, la galería, las opciones y cargar. La galería, ¿qué tenés? La música, todo eso que uno destraba en lo que es la galería. Acá mirá, tenés a... Bueno, ya se tildó esto. Venía bien, venía bien. Pasa que a mí se me está tildando la vita, sobre todo la... ¿cómo se llama? La palanquita, el RL, ahora se arregló otra vez. Acá tenés a Griffith y demás personajes que están. No todos están para elegir, eso te termina hinchando las bolas. Acá está Corcus para que lo veamos su modelo 3D como un muñequito. Tenés acá al ídolo máximo de Judeau y tenés a Casca. Para lo que son una vita, estos gráficos están bastante bien. ¿O qué boludo que si los hago? Pero bueno, vamos para atrás y les muestro el juego. Ahí estamos de nuevo. Le damos en modo historia. Les mostraba este nivel más que nada porque está bastante iluminado y se va a poder ver un poco mejor en la pantalla. Está bueno porque acá te metés realmente, o que no fue tan así, pero sería algo así como ¿qué pasa si Guts tiene que pelear contra la banda del halcón directamente y vas a tener que matar a todos? Hacer un requilón. El juego es muy sencillo. Con la X Guts hace esta especie de corrida rápida. Cuadrado da los golpes normales. Apretando muchas veces Cuadrado hace su combo. Con Triángulo da un golpe un poco más fuerte donde se manda con la espada. Acá lo hago de nuevo. Va, ahora me salió otra cosa. Ahí está. Es este que se manda así con una embestida. Y cuando vos haces combo, como por ejemplo Cuadrado, Cuadrado, Triángulo, ya termina el combo con algún golpe más espectacular. Apretas tres veces Cuadrado y después Triángulo y bueno, va a terminar el combo con algún efectito diferente. La onda es dominar eso como para usar la técnica donde más te convenga y demás. Pero bueno, yo voy a ignorar esa flecha fantasmagórica que me aparece, que es como para que mate a ese oficial, sino que voy a ir directamente como para pasar el nivel lo más rápido posible. A donde está en el mapa, acá Corpus, arriba del caballo. La onda es matar a Corpus. Muy heavy. Haremos algo que por ahí Guts en algún momento tuvo ganas de hacer. Pero yo no lo dejo. Y lo que está bueno, que tienen todos los Musou y este lo tiene, es que mientras estás peleando, están Griffith, Casca hablando y están comentando cosas. Cosas que te meten mucho más en la situación de lo que está pasando. Realmente es algo que me encanta. En el Musou de Gundam también pasa eso y es un cago de risa. Que se estén cagando a piñas y se estén gritando o se estén tirando frases memorables. Es brutal. Bueno, acá mientras más peleás, más matás gente, se te va a cargar la barra que está en el costadito. Esta barra violeta. Una vez que la tenés, ahora lo pongo, se pone tipo en un modo Berserk. Y si matás más gente, se te va a llenar esta otra barra naranjita que está apareciendo en el costado. Y ahí podés hacer un super ataque mega heavy, como el que voy a hacer ahora contra Corpus Foam. Bueno, se toma su tiempo, chabón, te voy a dar una bien dada. Y ahí se manda y bueno, creo que no le pegó a nadie, pero bueno. Tiene muy poco gore, como acaban de ver, salió muy poca sangre, a pesar de que los partió a la mitad. Es algo medio decepcionante, vamos a matar a Casca. Fua, Gatsy estaba re loco. Uuuh, la atravesó mal. ¿Y ahora qué pasa? ¿Están huyendo? ¿Qué es lo que pasa? Mirá esto, se está tratando de escapar y hay una pared. ¿Quién hago eso? Ahí aparece Griffith. Peleo contra Griffith y después paro el video porque seguramente va a dejar de grabar por algún motivo. Pero bueno, el juego está bueno. Si nunca le jugaron a un Muzou, hay dos opciones. Que le parezca divertido machacar botones y matar a un montón de enemigos. Puede que le parezca un embole. También puede que si ya habían jugado a otros Muzou, este le parezca un poco falto de contenido. Que es a mí lo que me parece, sinceramente. Hay otros, los Dynasty Warrior y demás, que tenés más opciones, más variedades de cosas. Mirá ahí Griffith arriba del caballo. Muy a lo rabo. Pero genial. Te manda a cagar. Muy poderoso está este chabón. A ver si hay alguna técnica. Ahí está, mirá. Pero como ven, un poco te entretiene. A mí, yo me compré la PlayStation Vita para jugar este juego. Porque era eso, comprarte una Play 3. Y tengo una televisión vieja. O sea, tendría que comprar una tele de plasma. Tener que comprar una consola. Para estar... Que nada más jugar con mi hermano. Y la verdad que no daba. Dije, si me compro esta consola portátil, de última juego tirado en la cama. No hace falta comprar una mierda. Y listo. ¿Cuál es la diferencia? Que por ahí no tengan los mismos gráficos. Pero la experiencia es muy parecida. Además, después la pude hackear. Y pude jugar un montón de juegos retro. El de Dragon Ball y demás. Que la verdad que fueron un golazo. No me arrepiento de nada. Sin duda, la Vita fue una de las mejores mierdas. Así que uno dice esto, no lo necesito para vivir. Así al pedo. Pero que re valió la pena. Lo único malo, como les digo, es que ahora se me está atildando el R2, el analógico. Y tendría que mandar a arreglarla. Pero bueno, por ahora no lo estoy haciendo. Che, este Griffith me está costando un montón. Tiene una técnica simple, que es esa de la pisada. Pero no hay con qué darle. Ahí está, ahí le pude ganar. Pero bueno, ahora te van a mostrar escenas de la película. Y así sigue. Gente, les mando un abrazo. Lo dejo acá el video. Para que se den una idea de lo que es. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video. Hasta luego.